Chicos, si ustedes siguen el canal seguramente me han visto mil veces sufrir por gasolina en los viajes pero ya le puse punto final con esta adquisición, así que se las quiero compartir para que no les pase lo mismo. Este es de 5 litros, hay más grandes, hay más chicos, pero creo que este es suficiente y tiene un secreto. Y ya no necesitamos manguerita porque viene aquí, la pones y ya tienes un dispensador. Tú fijas esto directamente a cualquier parte de la moto y lo cierras. En mi caso lo voy a poner directamente en la parrilla para cuidar un poco el cromo, le puse un poco de cinta a deitar, nada más por protección y ponemos el soporte del gas sujetado. Y con ustedes ya esto queda fijo, como ven ya va bien agarrado de la moto, tiramos primero a la moto que esto y listo para el viaje.